Los alimentos que nunca debes darle a tu perro. Parte 3. Alimentos tóxicos para perros. Xilitol. El xilitol es un edulcorante artificial que se encuentra en muchos productos sin azúcar, como chicles, dulces y alimentos para diabéticos. Puede ser altamente tóxico para los perros, causando hipoglucemia y daño hepático. Azúcar y alimentos dulces. El consumo excesivo de azúcar y alimentos dulces puede conducir a problemas de peso, diabetes y problemas dentales en los perros. Evita darles alimentos con alto contenido de azúcar. Comida rápida. La comida rápida, como las hamburguesas, papas fritas y alimentos grasos, no son adecuados para los perros y pueden causar problemas de salud a largo plazo. Hígado crudo. El hígado crudo puede contener altos niveles de vitamina, que pueden ser tóxicos para los perros en grandes cantidades. Cocina adecuadamente el hígado antes de dárselo. Productos con levadura. Los productos con levadura pueden fermentar en el estómago de los perros y causar hinchazón y malestar gastrointestinal. Evita darles alimentos que contengan levadura.